Este es el primer tanto del partido, se le escapa increíblemente al arquero Pontiroli el remate, el tiro libre de Mauricio Donoso y a los 10 minutos estaba ganando Colo Colo 1 a 0 recuerden que el partido de ida había terminado 0 a 0 por ese motivo cualquier empate con un golo más iba a favorecer al equipo argentino en este caso Pero fíjense ahora, Donoso la juega para Rodolfo Madrid, revienta el travesaño Colo Colo asustaba, el cacique iba ganando 1 a 0 y tenía la chance la pelota pegó en el travesaño, todavía se mueve el arco de Pontiroli A los 27 corre el de Vitamina Sánchez, cabecea de Sábato, la suelta más al arquero Bravo le queda Diego Torres y gol Quilmes cortó una racha de 310 minutos sin convertir, el último gol se lo había anotado Rodrigo Braña Olimpo en la penúltima fecha del torneo argentino Tiro libre de Donoso, otra vez, rechaza Pontiroli el que la mete escarrasco, increíble lo que hace de Sábato que la quiere tapar con las manos penalazo para Colo Colo y el paraguayo Carlos Torres expulsa al jugador a los 30 minutos Quilmes se quedaba con 10 y además tenía un penal en contra qué día Miguel Acebal casi cayéndose, gol del Búfalo y otra vez el equipo algo que se ponía en ventaja Pontiroli protestaba pero no llegaba centro ahora del argentino Germán Real, el que cabecea es Madrid tapadón de Pontiroli que se recuperaba y Quilmes va a empatar, centro de Vitamina Sánchez, la toca Riffo antes de que llegue Caneo y gol en contra Quilmes con el empate, era el que seguía adelante en la copa, los dos goles de visitante iban a servir y ahí estaba, tocando Larrizo, sorprendía a todos y ponía el partido 2 a 2 el que va ahora es Aldo Sorio, ahí la quiere picar y tapa Bravo se salvaba, la última la tuvo el cacique, tiro cerrado de Miguel Acebala al córner, la sacaba Pontiroli con un hombre menos durante 60 minutos Quilmes se llevó a Chile, lo que fue a buscar la clasificación y festeja Gustavo Alfaro, el técnico cervecero ahora Quilmes integrará el grupo 3 con San Pablo, Destronches y la U de Chile